Si me paro a pensar y digo, ¿cuándo he pasado yo más miedo con un videojuego? Pues hará cosa de poco más de dos años quizás, y fue con Slenderman, y como lo estáis escuchando, yo pasé miedo con Slenderman, a mí me retaron a jugar a Slenderman, me lo puse en mi ordenador y eso que estaba en una conversación de Skype con amigos, pero tiene algo que da miedo, tiene algo persecutorio que realmente, pues por qué no decirlo así, claramente acojona, es que es así. Bueno, pues atentos porque llega la nueva generación de consolas, y este es el tráiler con el que se anuncia, además se ha anunciado la fecha de lanzamiento. Es uno de los indies que más miedo y terror han causado durante los últimos tiempos en los jugadores, estamos hablando de ese Slenderman. Bueno, pues atención porque da el salto a las nuevas consolas, a la nueva generación, Slender The Arrival llega a Xbox One y PlayStation 4 y lo hace el 25 y el 24 de marzo. Midnight City, la división para juegos independientes de Majesco Entertainment Company, ha anunciado que Slender The Arrival llegará el próximo 24 de marzo a Xbox One y a PlayStation 4. Lo hará un día después. Pues Slender The Arrival es la continuación oficial del primer título basado en esa leyenda urbana de Slenderman. Ya sabéis que hay muchas historias de terror con ese personaje. No sumergirá en una aventura de terror en primera persona, en la que investigaremos el misterio de una desaparición un tanto sobrenatural, según describen sus creadores. Esta versión incluirá nuevos elementos de la historia, niveles extendidos, y otras novedades que ya hemos visto en anteriores versiones. Pero, ojo, novedades que no estaban presentes en el debut del juego en PC. Aquí estamos viendo ese tráiler de esta nueva versión para PlayStation 4 y Xbox One de Slender The Arrival.